MÚSICA Otro tema muy importante, este es de 1000 RPM, este es el resorte central que va en el Clos, en la prensa, atrás en la Yamaha VWi 125 o en la Scooter, aquí está la presión de RPM, entonces cuando usted acelera, esto lo que hace es abrir la prensa para que coja en la campana el Clos y arranque la motocicleta, entonces también es un producto de variación muy, muy, muy recomendado. Al repotenciar una motocicleta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como les hablaba que necesitan más gasolina, este es el carburador original de una VWi 125, pero este carburador ya no queda cuando, ya no le sirve a la motocicleta, no le da. Cuando le ponemos el cilindro de 63 milímetros, ya no va a servir porque necesitamos más consumo de gasolina. Y por más de que nosotros le pongamos un chicleer más grande, 110, 120, 140, no da, no tenemos el consumo de gasolina que necesita ese cilindro. Entonces, ¿qué recomendamos? Cambiar el carburador. En este caso, les estoy mostrando, hay muchos carburadores que le pueden servir. Esto va a ingenio del mecánico. Este es un carburador DNS 200 y se lo estamos montando a esta motocicleta que va a ser 190, 210 centímetros cúbicos. Adicional a esto, es un carburador que tiene, le decimos nosotros en el léxico, de guillotina. Es más rico de combustible, una mejor reacción al no tener diafragma. ¿Listo? Tenemos también una parte muy importante, pero esto ya es más de motos de carreras. Lo que es el piñón desfasable, adelantar o atrasar los tiempos de la motocicleta. Esto con el fin de programar la moto, si la quiero para piques, o sea, piques cuarto de milla o para carreras en circuitos. El cable de alta, NGK. Esto es un buen producto para cuando la motocicleta ya está muy bien puesta a punto, ya muy bien modificado su motor. Entonces esto le baja lo que es la resistencia de corriente a su motocicleta. Entonces vamos a tener un chorro de corriente más continuo y más rico para una mejor explosión dentro del motor. Tenemos muchas partes para cambiar lo que se llama la culata, las válvulas de culata, cambiarle las válvulas de admisión de escape. Las originales vienen 16 por 19 y le podemos poner 23, 26, 26, 29. O sea, 26, 29 quiere decir el diámetro de la válvula, 26 admisión, 29 escape. Se le recomienda cambiar el piñón de la bomba de aceite. Este viene con un diente y medio menos que el original. Esto con el fin de que la motocicleta lubrique mucho más. Además, esto al girar mucho más rápido va a hacer que la bomba de aceite trabaje mucho más rápido, ¿sí? Entonces va a botar más aceite para que lubrique el motor. Algo que no les había comentado, se puede para todas las cilindradas y también para VWi 125, 160, 190. Este es el computador más conocido como el CDI de la Yamaha VWi 125. Se aconseja cambiarlo, puesto que este computador, el original, va a limitar la motocicleta a las 10,000 RPM. Le ponemos, no lo tengo en el momento para mostrarle, pero le ponemos un CDI sin límite de revoluciones. Puede llegar a las 14,000 vueltas, va a mejorar notablemente el rendimiento de su motocicleta. Obviamente, toca es que ustedes sepan manejar estas motos. O sea, cuando repotenciamos, no quiere decir de que todo el tiempo vamos a andar a 150, 160 kilómetros por hora la VWi, porque podemos dañarla. Simplemente yo les estoy informando, depende para qué quieren ustedes la motocicleta. Si la quiere para uso diario, se puede poner a andar mejor o se puede para motos de carreras, de piques, cuarto de milla. ¿Listo? Recuerden que todos estos productos vienen directamente de Taiwán. No nos estamos inventando nada, simplemente les estamos dando a conocer a ustedes productos para que descubran el buen funcionamiento de su motocicleta. De que ellas pueden levantar 160 kilómetros por hora. Depende también del nivel del mar donde usted se encuentre, depende de la ciudad que usted se encuentre. Entonces, estos son unos tips que espero que les haya servido. Son trabajos, son recomendaciones que les damos aquí en Scooter Street. Bye, bye.